Y ahora, y ahora, y ahora, y ahora, y ahora, Salsa al estilo de New Way Display, el show móvil. Pasa y siéntate, tranquilízate, al fin ya estás aquí, ¿qué más te da? New Way. Imagínate, que yo no soy yo, que soy el otro hombre que esperabas ver, un desconocido que te ha escrito un verso y te dibujó la luna en un trozo de papel. Un amante improvisado, misterioso, apasionado, que te dio una cita en este hotel. Desnúdate ahora, apágale el ruso un instante, y hazme el amor como lo haces con esos amantes. Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí, que me engañas. Y fueron mis malas las que te escribieron la carta, han sido mis celos que te pusieron la trampa. Sin un corazón que llora de pena por dentro, pero te dejo y me marcho, para siempre. Leonel Díaz, The Manager, creador absoluto del nuevo proyecto millonario. Tocando salsa, con sabor a recuerdo. Imagínate, que yo no soy yo, que soy el otro hombre que esperabas ver. Un desconocido que te ha escrito un verso y te dibujó la luna en un trozo de papel. Un amante improvisado, misterioso, apasionado, que te dio una cita en este hotel. Desnúdate ahora, y apagale el ruso un instante, y hazme el amor como lo haces con esos amantes. Y juro que hoy es la última vez que te burlas de mí, que me engañas. Y fueron mis malas las que te escribieron la carta, han sido mis celos los que te pusieron la trampa. Sin un corazón que llora de pena por dentro, pero te dejo y me marcho, para siempre. Y un buen display. He llenado tu tiempo vacío de aventuras más, y mi mente ha parido a nostalgiar por no verte ya. Y haciendo el amor te he nombrado sin quererlo yo, porque en todas busco lo salvaje de tu sexo amor. Hasta en sueño he creído tenerte devorándome, y he mojado mis sábanas blancas, recordándote. En mi cama nadie es como tú, no he podido encontrar la mujer, que dibuja mi cuerpo en cada rincón, sin que sobre un pedazo de piedra. Y ven, ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez. Ven, castígame con tus deseos más, que el vigor no guarde para ti. Y ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez, que la boca me sabe a tu cuerpo, desespera mis ganas por ti. Lo mejor en salsa, solo te lo coloca, DJ Mauricio Gómez, el Pelayo Mix. Hasta en sueño he creído tenerte devorándome, y he mojado mis sábanas blancas, llorándote. En mi cama nadie es como tú, no he podido encontrar la mujer, que dibuja mi cuerpo en cada rincón, sin que sobre un pedazo de piedra. Y ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez, ven, castígame con tus deseos más, que el vigor no guarde para ti. Y ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez, que la boca me sabe a tu cuerpo, desespera mis ganas por ti. La salsa se escucha mejor, con la miniteca que te mueve y descontrola. New Way, Deep Spring. Hasta en sueño he creído tenerte devorándome, y he mojado mis sábanas blancas, llorándote. En mi cama nadie es como tú, no he podido encontrar la mujer, que dibuja mi cuerpo en cada rincón, sin que sobre un pedazo de piel. Ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez, ven, castígame con tus deseos más, que el vigor no guarde para ti. Ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez, que la boca me sabe a tu cuerpo, desespera mis ganas por ti. Ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez. Neofive Eventos Company, ediciones y producciones Edwin Record, Taenia South, la supertienda de la música, inversiones Roy Frank y CB Music. Ven, devórame otra vez, devórame otra vez. Hace tiempo que mi cuerpo está recabando en silencio, tus momentos de placer. Devórame otra vez, devórame otra vez. Son ansias de amarte, deseos de mi carne, que hacen que te llame, ven, devórame. En una cama de hotel, nos sorprendió la mañana, ropa en desorden y tú, ya mujer habilitada. Dos desayunos señor, para la suite 9-11, no temo usted si al llamar, solo el silencio responde. Tú me quemas, tú me quemas, cuando me rozan tus rodillas, tú me quemas, cuando me abrazas y me mimas, tú me quemas, ni el agua de los mares calmará esta hogarra. Tú me quemas, tú me quemas, tú hierves en mi sangre al mirarte nena, me vuelves loco y no combino mis ideas, No sé lo que me pasa y pierdo la cabeza, en tus brazos tú me quemas, na, 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 na. New Way En una cama de hotel, tuve el silencio en el alma, dos cuerpos muertos de ser, entre unas sábanas blancas, casi dos meses después, cuando ni tú lo esperabas, te convencí de mi amor, casándonos de mañana. Seguimos amándonos, en la piel sepultando penas, es que tú encierras tanto amor en tus penas. Tú me quemas, cuando me rozan tus rodillas, tú me quemas, cuando me abrazas y me mimas, tú me quemas, ni el agua de los mares calmará esta hogarra. Tú me quemas, tú me quemas, tú hierves en mi sangre al mirarte nena, me vuelves loco y no combino mis ideas, No sé lo que me pasa y pierdo la cabeza, en tus brazos tú me quemas, na, 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 na. Fuego en la piel Lo mejor del baúl de la salsa, al estilo original de New Way Es que encierras tanto amor, que tú me quemas, chica, contigo yo me siento un hombre nuevo, porque te hago sentir bien mujer. Es que encierras tanto amor, que tú me quemas, tú me quemas, con todo lo que encierras dentro de ti, que mientras más lo hacemos, todavía más queremos. Es que encierras tanto amor, que tú me quemas, tu forma de querer es lo que yo había soñado, por eso es que te amo. Es que encierras tanto amor, que tú me quemas, jugando. Me abandonaste, cuando más falta tú me hacías, y me borraste, como un sueño que se olvida, ahora sé, que se siente en el dolor, ahora sé, que se sufre por amor, la soledad ya se apodera de mis días. Y el pensamiento, se me gasta con la vida, no sé si estoy, libre de culpa o soy culpable, si no es contigo, no seré nunca de nadie. Y vi la luna negra, y negras las estrellas, cuando te vi partir, y el consuelo ya no basta, y que no haría. Y vi la luna negra, también mi vida negra, al ver que me perdí, pero queda la esperanza, de otro mañana, un día. Y vi la luna negra, y la soledad, ya se apodera de mis días, y el pensamiento, se me gasta con la vida. Y vi la luna negra, y negras las estrellas, cuando te vi partir. Y el consuelo ya no basta, y que no haría. Y vi la luna negra, también mi vida negra, al ver que te perdí. Pequeñas cosas, que vivimos tú y yo, aquellas cosas, que el tiempo no olvidó, aún están presentes, aún siguen latentes tus recuerdos. En mi corazón, ha sido imposible, sacarte de mi ser, aún llevo grabados, tus deseos en mi piel. Y en cada parte mía, y en el silencio más profundo, escucho tu voz, y es que no puedo, sacarte de mi mente. Y en cada parte, estás tratada sin saber, a mi suerte, y es que en mis sueños, estás siempre presente. Por más que quiera escapar, por más que quiera olvidar, no lo consigo. Ay amor, me haría todo por tenerte hoy, junto a mí, olvidar el pasado que nos separó. Pequeñas cosas, que vivimos tú y yo, aquella flor, aquel beso, aquel adiós. No son viejos momentos, que se olvidan con el tiempo y mueren, sin una razón, ha sido imposible, sacarte de mi ser. Y en cada parte mía, y en cada parte mía, y en el silencio más profundo, escucho tu voz, y es que no puedo, sacarte de mi mente. Y en cada parte, estás tratada sin saber, a mi suerte, y es que en mis sueños, estás siempre presente. Por más que quiera escapar, por más que quiera olvidar, no lo consigo. Y es que no puedo, sacarte de mi mente. Ay amor, me haría todo por tenerte hoy, junto a mí, olvidar el pasado que nos separó. El baúl de la salsa, pura camilla salsera, creatividad auténtica, New Way. Quiero hacerte el amor, y tú te alejas. Quiero besar tus labios, y me esquivas. Si te acarico, y cuando llego al cuello, no me dejas. Quiero hacerte el amor, sin más respeto, que el que exige la piel, y la nobleza. Pero hacerlo como los amantes, toda mía de los pies, a la cabeza. Quiero llenarte, llenarte toda, que nada entre los dos te dé vergüenza. Que puedas navegar sobre mi cuerpo, y hacerlo que devuelva tu tibieza. Quiero llenarte, llenarte toda, que aprendas del amor, mil cosas nuevas. Apúrate que queda poco tiempo, y el tiempo que se va, ya no regresa. Quiero hacerte el amor, sin más esperar. Quiero hacerte el amor, quiero que sientas. Que la vida se enciende, adentro tuyo, con el fuego que corre por mis venas. Quiero hacerte el amor, quiero sentirte, toda mía de los pies, a la cabeza. Quiero llenarte, llenarte toda, que nada entre los dos te dé vergüenza. Que puedas navegar sobre mi cuerpo, y hacer lo que debo a tu tibieza. Quiero llenarte, llenarte entera, que aprendas del amor, mil cosas nuevas. Apúrate que queda poco tiempo, y el tiempo que se va, ya no regresa. Algo falla en mi mente, simplemente no funciona, ni siquiera soy persona, cuando estoy sin ti. Tú eres esa vitamina, que de pronto me domina, si te tengo, no te noto, si te pierdo, si... Nada, nada sin ti, ahora no estás aquí, casi seguro que andarás con él. Y yo soy tonto, porque estoy fatal, porque me siento fuera. Nada, nada sin ti, nada sin ti, nada sin el rumbo de mí, también los hombres lloran. Voy al fútbol, no lo veo, abro un libro y no lo leo, tomo poco, bebo mucho, no puedo dormir. Soy una cabeza hueca, un muñeco sin muñeca, un espeque, te desaspiré cuando estoy sin ti. Nada, nada sin ti, nada sin ti, ahora no estás aquí, te necesito junto a mí, si nada no hay que hacer. Y va cambiando por momentos mi ser, hasta volverme, nada. Y va cambiando por momentos mi ser, hasta volverme, nada. Estoy olvidado en la calle, hago pasos que se acercan, alguien llama a la puerta, voy a ver quién es. Eres tú, no me lo creo, no te quedes fuera, pasa, de las llaves, de mi casa, no te ibas de aquí. Nada, nada sin ti. Nada, nada sin ti. Te necesito más cada día, no puedo olvidarte, y tú no estás aquí. Nada, nada sin ti. Tú eres la vitamina que a mi cuerpo domina, si te tengo no te noto y si te pierdo sí. Desde San Félix, desde San Félix, Estado Bolívar, Estado Bolívar, escuchas ahora, escuchas ahora, New Way, Things Play. Estamos tan lejos y pasan los días sin no tener oír tu voz. Quisiera tenerte a cada momento, no puedo olvidarte, no. Y cierro mis ojos para dibujarte con mi fantasía. Te veo tan cerca, te veo tan cerca que siento tus manos y escucho tu risa. Vuelvo en el tiempo, contando los días, hasta que te vuelva a ver. Espero en silencio que llegue la noche y soñarte otra vez. Es que yo sin ti ya no puedo vivir ni siquiera un instante. A ti volveré, desde que has llegado a mi vida no soy el hombre de antes. A ti volveré, porque llevo tu aroma en mi piel. Porque me has enseñado a querer y a sentir lo que nunca he sentido antes. Y quiero volver, porque yo necesito de ti. Porque me has enseñado a vivir. Porque he estado de ti enamorado siempre. A ti volveré. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, New Way, Things Play. Vuelvo en el tiempo, contando los días, hasta que te vuelva a ver. Espero el silencio que llegue la noche y soñarte otra vez. Es que yo sin ti ya no puedo vivir ni siquiera un instante. Desde que has llegado a mi vida no soy el hombre de antes. A ti volveré, porque llevo tu aroma en mi piel. Porque me has enseñado a querer y a sentir lo que nunca he sentido antes. Y quiero volver, porque yo necesito de ti. Porque me has enseñado a vivir. Porque he estado de ti enamorado siempre. A ti volveré. Aquí con todos ustedes, New Way, Things Play. El placer de disfrutar más. A ti volveré. A ti volveré. Quiero volver. Y quiero volver. Contigo. Porque te llevo en mi alma. Y tu aroma en mi piel. A ti volveré. Ya yo no puedo vivir. Y quiero volver. Ni siquiera un instante. Desde que has llegado a mi vida. No soy el hombre de antes. A ti volveré. Eso es así. Y quiero volver. Quiero volver contigo, Sido. Oye. Ese será mi castigo. Y con el sello de Mauricio Gómez. Amiga, déjame decirte todo lo que siento. Y ya no puedo más vivir con este amor secreto. Amiga, muero sin tener el beso de tu boca. Soñando el roce de tu piel, amor. Amiga, yo le siento celos hasta el propio viento. Amigo, es un amor voraz que crece como el fuego. Si creo que antes de nacer te estaba amando. Que locura fue fijarme justo en ti. Y en silencio yo te quiero. Y tu amor tiene otro dueño. Y que locura enamorarme yo de ti. Que locura fue fijarme justo en ti. Y mi voz tiene tu nombre. Enredado en mis temores. Amiga, yo le siento celos hasta el propio viento. Lo mío es un amor voraz que crece como el fuego. Si creo que antes de nacer te estaba amando. Y ahora tengo que morir de ser. Que locura enamorarme yo de ti. Que locura fue fijarme justo en ti. Y en silencio yo te quiero. Y tu amor tiene otro dueño. Que locura enamorarme yo de ti. Que locura fue fijarme justo en ti. Y mi voz tiene tu nombre. Enredado en mis temores. Que locura fue fijarme justo en ti. Amiga, quiero que sepas la impresión que tu presencia ha causado en mí Qué locura fue enamorarme de ti Me fui enamorando yo de ti, sabiendo que lo ofrecido de tu parte era solo una amistad En la preferencia de todos ustedes, aquí está, aquí está, New Way This Play Juntos viven tú y él, estás tan sola, en tus ojos se te ve y a veces lloras ¿Por qué duermes en su cama fría? ¿Por qué sientes su vida vacía? No te atreves llegar a decir que eres mía ¿Qué pretendes conseguir si tú me temes? ¿Cómo puedes entregarte a quien no quieres? Sé que tienes y le das tu cuerpo, te imaginas que estoy en tu adentro Pero es alguien que borra tu piel y muere en silencio Basta de vivir doble vida Basta de negarle que eres mía Deja de esconder que estás muriendo Deja de esconder que estás muriendo Me vas perdiendo Basta de escribir doble vida Basta ya de engaños y mentiras En tu vida soy tus sentimientos Tú decides a quien amaras Es tu derecho Basta de vivir, doble vida Basta ya Basta de vivir, doble vida Sé que mi espalda no da tu cuerpo Pero no sabes que todo lo que está en ti está muriendo Basta de vivir, doble vida No me calles tu corazón Más no me arrojes a un camino con espinas Que no entiendo amor Basta de vivir, doble vida Decídete, jovenlo yo Acaba este juego Que estoy perdiendo Basta de vivir, doble vida Basta De tanta mentira No sigas más con este juego, ¿ok? ¿Me entendiste? Estás escuchando El mejor baúl de la salsa Que nadie coloca Porque simplemente somos New Way New Way Display Tu mejor Tu mejor Miniteca Miniteca Después de hacer el amor Después de hacer el amor Con ese inmenso placer Y recorrerte en silencio Sentirte en tu boca Me quema la piel Después de hacer el amor Yo me inclino a hacerte fiel Porque es más fuerte que todo Es cuando la vida Comienza a nacer Y después de hacer el amor Y después de amarnos Y sellar con besos El sublime enlace Del amor y del placer Es nuestro deseo De seguir buscando Que otro encuentro Lo vuelva a suceder Después de hacer el amor Y saber lo que es Sentir Hay muchas más ilusiones Muchos más deseos Y ansias De vivir Y después de amarnos Y sellar con besos El sublime enlace Del amor y del placer Es nuestro deseo De seguir buscando Que otro encuentro Vuelva a suceder Después de hacer el amor Con ese inmenso placer Y recorrerte en silencio Y sentir Que tu boca Me quema la piel Puede ser el amor Sigo deseando tu piel Con ese inmenso placer Quiero sentir que tu boca Me vuelva a quemar la piel Puede ser el amor Sigo deseando tu piel Me envuelvo Me envuelvo con lo sensual De tus encantos Y quiero volverlo a hacer Después de hacer el amor Sigo deseando tu piel Saborear te quiero Paladear lo bueno Y lo rico de tu miel Después de hacer el amor Sigo deseando tu piel Después de hacer el amor Quiero volver Quiero volver Quiero volver Quiero volver Mirando cosas viejas Ayer una foto En ella se veía Besando mis ojos Quisiera ahora cerrarlos Y sentir lo mismo Después de tanto tiempo Hoy pido un poco No me acostumbró No sé vivir sin ti Como un loco Hice mil cosas Para comenzar de nuevo Probé mil rutas Todas dan a ti No me acostumbró No sé vivir sin ti No, no, no No sé olvidar Tu recuerdo en mi memoria Y como yo lo quiero Yo lo dejo ahí No me acostumbró Era una noche de fiesta En un sitio cualquiera Ya comenzaba la orquesta Y de pronto te vi Entre mis falsos colores La única estrella La colección de mis sueños Mirándome así ¡Ay! ¡Qué rico, mami! Ahora sí ¡Ahora sí! Todo comenzó Bailando, bailando Cuando te saqué a la pista El ritmo nos unió bailando Todo comenzó Bailando, bailando Este romance en el baile Encontró su principio ¡Ay! ¡Rico! ¿Qué? ¡Ah! Viví la luna negra Al ver que te perdí Le falta luz a mis días Estoy a oscura sin ti Viví la luna negra Al ver que te perdí Que el consuelo ya no basta Sin ti vivir la nena Ya no es vivir Y un buen Display Para lo que salga Viví la luna negra Esa noche Al ver que te perdí Me dejaste alucinando Y hasta hoy No me he curado Viví la luna negra Y mi vida también Al ver que te perdí Y ahora sé Lo que se siente En el dolor Lo que se sufre Por amor Y ni la luna negra ¡Ay! Este es el poder De...